Si quieres saber más sobre las cuatro emociones nuevas que dominan la mente de Riley en su adolescencia junto con las emociones olvidadas que resultaron ser demasiado oscuras para estar en la película Intensamente 2, continúa viendo. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Número 1. Para esta segunda entrega tendremos cuatro emociones nuevas en la mente de Riley. Estas son envidia, aburrimiento o en huí, ansiedad y vergüenza. Esos son sentimientos que aparecen y llegan a dominar la mente humana en la adolescencia al pasar a una vida más adulta. Número 2. El protagonismo de ansiedad en esta película se debe a que es algo bastante común con lo que muchas personas tienen que lidiar todos los días. Esto demuestra también que Disney y Pixar están dispuestos a explorar temas más difíciles. La introducción de este personaje también es curiosa porque las maletas que carga representan el equipaje o bagaje emocional que cargamos todos, incluyendo experiencias pasadas, traumas o fracasos que influyen en el comportamiento de las personas. Número 3. Hablando del llamativo personaje de ansiedad, tenemos que Maya Hawk, conocida por interpretar a Robin en Stranger Things, es la encargada de darle la voz. Su contratación fue muy particular porque el director de la película estaba de vacaciones, así que ella tuvo que hacer su audición de forma remota. Y su interpretación fue tan convincente que el director se conmovió e incluso lloró un poco. Y por supuesto la contrató inmediatamente. Número 4. Otra de las nuevas emociones que más destaca es Enouye, palabra francesa que indica una mezcla entre aburrimiento, cansancio y apatía. Emociones que predominan en la mente de cualquier adolescente. Además, tenemos que puede controlar la consola desde su teléfono, porque claro, está demasiado aburrida como para levantarse a oprimir los botones correspondientes. Su color morado también puede tener un significado oculto, pues es el resultado de la mezcla entre azul y rojo. Y si vamos más allá, se podría considerar como la combinación entre las emociones de tristeza e ira. Número 5. Los creadores quisieron aprovechar la edad de Riley y cómo justamente está entrando en la adolescencia para mostrar un poco de la angustia juvenil y las caóticas emociones que atraviesan el cerebro de un adolescente. También les pareció el momento perfecto para lanzar esta secuela porque en los últimos años se ha avanzado mucho en materia de salud mental e inteligencia emocional y querían plasmar algo de eso en pantalla. Número 6. Todo indica que esta película será la que rompa la mala racha que Disney y Pixar han tenido últimamente debido a que su trailer rompió el récord de vistas, recibiendo 157 millones en las primeras 24 horas y superando al de Frozen 2, que ostentaba el récord hasta ese momento. Número 7. Cuando se estaban proponiendo ideas para nuevas áreas dentro de la mente de Riley, se sugirió e incluso llegaron a hacer bocetos sobre una llamada la tierra de la procrastinación, cuyo eslogan sería siempre en construcción. Lastimosamente esa escena tuvo que ser recortada porque no contribuía con el flujo de la historia, aunque el productor dijo que la audiencia tal vez podría verla de alguna manera, tal vez en un corto o escena post créditos. Sería interesante porque más de uno se sentiría identificado. Número 8. Hablando de recortes, tenemos que para la primera película de Intensamente querían que Riley tuviera la módica cantidad de 27 emociones en lugar de solo 5, e incluso llegaron a hacer bocetos de todas. Trabajo que no fue en vano, pues las 4 nuevas emociones de la secuela fueron rescatadas de allí, ya que habían conservado estas ideas y bocetos sin saber que se iba a realizar una secuela. Número 9. Amy Poehler, quien hace la voz de alegría, comparó las nuevas emociones con la generación Z, pues estas creen que son lo más cool y que las demás emociones son anticuadas. Además, el director de la película dijo que intentó representar la batalla interna que sentimos durante la adolescencia, y qué mejor manera que hacerlo de forma literal, enfrentando los dos grupos. Número 10. Los actores de doblaje que les dieron la voz a los personajes de miedo y desagrado en la primera película se negaron a regresar para la secuela debido a una disputa salarial, pues les estaban ofreciendo 100 mil dólares a cada uno, cantidad que contrasta con los 5 millones de dólares más bonos que recibirá Amy Poehler, la voz de alegría. Número 11. En la primera película casi no vimos a Riley, pues solo apareció durante 15 de los 95 minutos de extensión de la película. Sin embargo, aquí todo es diferente y Riley tiene mucho más tiempo en pantalla, teniendo en cuenta que tiene que lidiar con emociones más complejas y mayor interacción social en su nueva escuela y en el equipo de hockey. Número 12. Aquí tenemos un guiño a la película de Pixar Turning Red, pues resulta que Riley es fan de Fort Town, la banda de chicos que aparece allí. Si no me creen, vean el póster que tiene en su habitación. Número 13. Para llevar a cabo esta secuela en la que vemos a una Riley adolescente de la forma más realista posible, hicieron un estudio con nueve adolescentes de la misma edad de Riley, analizando sus comportamientos y manera de pensar, con el fin de dar forma a sus emociones y acciones. Número 14. Otro nuevo e interesante personaje es el de vergüenza, que es de color rosa y su tonalidad se asemeja bastante a la que adquieren las mejillas cuando alguien se sonroja. Además, su gran tamaño probablemente se debe a que es una emoción que ocupa mucho espacio en la mente y que tendemos a magnificar, pues cuando nos sentimos avergonzados creemos que todos nos están mirando y que es el fin del mundo, especialmente durante la adolescencia. Número 15. Hablando de esta emoción, resulta que estaban pensando incluir una bastante similar pero más oscura, razón por la cual la desecharon. Se trataba de shame, en inglés, palabra que solemos traducir tan bien como vergüenza, pero la verdad es que se trata de algo más oscuro y pesado, que se podría ligar más bien a la deshonra o el deshonor. Esta emoción fue descartada por varios motivos. El primero es que no era algo divertido de ver, demasiado pesado y que ni siquiera es algo por lo que todos pasemos, además que resultaba redundante, teniendo ya ansiedad y vergüenza. La segunda razón es que el psicólogo que estaba asesorando al equipo creativo para Intensamente 2 dijo que no es una emoción y que aunque es algo que sucede en la vida real, no todo el mundo atraviesa la deshonra, mientras que la ansiedad sí se encuentra en todos nosotros, en mayor o menor medida. Número 16. El diseño y movimientos del personaje de ansiedad resultaron ser todo un reto para los animadores, pues es este cómico personaje súper delgado, de ojos saltones y boca amplia, con rasgos ligeramente más caricaturescos que los de sus compañeros y similar a un moped. También fue súper difícil animarla porque habla demasiado deprisa y se mueve cómicamente rápido. Los creadores quisieron alejarse de lo convencional en lo referente a este personaje porque al fin y al cabo es ansiedad. Número 17. Para esta secuela fue necesario contratar 150 animadores, un récord para Pixar. Eso se debe a varios motivos, pero principalmente al numeroso reparto, que obligó a modificar la proporción de aspectos de la pantalla, pasando de una más cuadrada en la primera película a una vista más panorámica en la que obviamente encajan muchos más elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, la nueva consola en la mente de Riley es mucho más larga para que todos los personajes puedan pararse detrás de ella. Número 18. Si te preguntas por qué esta secuela tardó algo más de lo planeado en ver la luz, una de las razones es que volver a animar a los personajes ya conocidos fue una tarea complicadísima, debido a que la primera película fue animada con tecnología que ya está obsoleta y no volvieron a utilizar. Así que tenían el reto de hacer que los personajes se vieran exactamente igual a como los recordamos, pero con otras herramientas más modernas. Sin ir más lejos, se tardaron más de un año solo en resucitar al personaje de alegría. Número 19. Otro de los nuevos personajes que ha pasado injustamente desapercibido es el de NVIDIA. Es una genialidad porque es muy pequeña y tiene una apariencia adorable, que contrasta con la imagen de villano que los creativos habían considerado inicialmente y que se acercaba más a lo que nos imaginamos. Sin embargo, su apariencia no fue dejada al azar, ya que quisieron darle un enfoque que representara cómo nos sentimos frente a los demás cuando tenemos envidia. Número 20. Otra interesante emoción infravalorada, aunque no estoy completamente segura de que sea una emoción, es la de nostalgia, representada por una dulce ancianita que es básicamente ignorada por las demás emociones. Además, resulta que siempre había estado presente, desde la película anterior, pero nunca salía de su habitación. La prueba de esto es que su puerta se puede ver en varias escenas. Número 21. Una graciosa referencia que vemos, producto de la ansiedad en la mente de Riley y los terribles escenarios que se imagina, es este cuadro similar al famosísimo meme en el que el novio de una chica se gira para ver a otra que está pasando. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿cuál la encontraron más interesante? Si disfrutas de mi contenido, te invito a ver el vídeo que está en pantalla. No olvides suscribirte, darle like si te gustó y compartirlo con tus amigos.